Capítulo 23 El enredo que hemos formado Nora Ephron, en su novela Herborn, dice que el principal logro de la década de los 70 fue que tanto los hombres como las mujeres pagarán la cuenta cuando salieran juntos. ¿Eso es lo que los hombres y las mujeres desean? Nora, siento que el mundo ya no gira suavemente. En algún sitio, algo se quebró cuando los hombres sentados esperan que el teléfono suene y las mujeres se enojan si un hombre les abre la puerta. Hasta ahora, la conducta de hombres y mujeres en cada sociedad, en la tierra, siempre ha sido percibida como un asunto delicado y potencialmente explosivo. Por esa razón, ha sido rodeada de costumbres, tabúes, rituales, prohibiciones, protocolos, cortesías. ¿Hemos sido sabios al descartarlas? Cinco siglos antes de Cristo, Eurípides comparó al varón y a la hembra con el cielo y la tierra. El amor es lo que hace que la tierra anhele la lluvia. Cuando el suelo árido, estéril por la sequía, tenga necesidad de humedad, es el amor lo que hace que el cielo sagrado, hinchado de lluvia, se hunda en el regazo de la tierra. Y cuando esos dos, lluvia y tierra, se juntan, germinan y nutren todas las cosas. ¿Ansiamos el orden, el diseño, la armonía, la manera en que vivimos y nos comportamos, debe tener alguna congruencia con el orden fundamental del universo? ¿Es significativo, podríamos preguntarnos, que hasta muy recientemente parecía incongruente que las mujeres dirigieran y que los hombres siguieran? Hasta en las sociedades matrilineales, las posiciones de mayor privilegio eran para los hombres, y en cuanto a las sociedades matriarcales, parece ser que fueron legendarias. No se ha encontrado ninguna. Stephen Goldberg dice en Lo inevitable del patriarcado He consultado los materiales originales etnográficos de sociedades que jamás he visto, en los cuales se declara que era un matriarcado o que estaban bajo la dominación femenina, o que se asocia a la mujer con posiciones elevadas, o en funciones que no eran las maternales. No he hallado ninguna sociedad que represente ninguna de estas. Además, creo que la evidencia presentada en el tercer capítulo, convierte el concepto de la matriarquía y la ausencia de la dominación masculina, en algo tan absurdo como la posibilidad de que hubiera una sociedad que asociara el parto con los varones. Pero debe admitirse que uno no puede probar que la matriarquía, o algo similar, no haya existido. Si desea demostrar que jamás hubo un centauro, solo puede invocar las realidades de la fisiología y la evolución para indicar la improbabilidad biológica de que jamás haya existido, y demostrar que la evidencia que alega la existencia pasada de un centauro no vale nada. Si el lector insiste en sostener la creencia en que existió una sociedad matriarcal, lo único que podemos hacer es pedir alguna evidencia más convincente que su simple deseo de que hubiera alguna. Muchas son las evidencias biológicas que indican que las diferencias de comportamiento entre los sexos están determinadas por las hormonas. Esto es un tanto incómodo para las que prefieren creer que estas están determinadas por el condicionamiento social. Para los cristianos, la conducta debe ser gobernada no por los hallazgos de los sociólogos, antropólogos o biólogos, a pesar de lo interesante que estos puedan ser, sino con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Por la gracia de Dios no se nos ha abandonado en cuanto al asunto de quien ha de tomar la iniciativa. Adán necesitó un ayudante. Dios le hizo una de acuerdo con las especificaciones de sus necesidades y se la trajo. Era tarea de Adán casarse con ella, es decir, era responsable de cuidarla, protegerla, proveer para ella y valorarla. Los varones, como mostraría de por sí el diseño físico, están hechos para ser iniciadores. Las hembras están hechas para ser receptoras. Que respondan. No fue arbitrariamente que Dios se llamó a sí mismo el esposo de Israel e Israel su esposa, ni que Cristo se llamara la cabeza y la iglesia y el cuerpo, la esposa. Nos galantea, nos llama, nos gana, nos da su nombre, comparte su destino con nosotros, se responsabiliza por nosotros, nos ama con un mayor amor que la muerte. El paradigma espiritual define la relación de los hombres y las mujeres, específicamente de los cónyuges, ya que esa es la unión central humana. Los símbolos importan muchísimo. Importan muchísimo porque representan las posiciones relativas de Cristo y la iglesia. Adán y Eva enredaron las cosas cuando cambiaron funciones. Ella tomó la iniciativa, le ofreció el fruto prohibido y él, en lugar de quedar como su protector, respondió y pecó juntamente con ella. Desde entonces, todo ha sido un caos. No embalde, mientras más nos alejamos del orden original, más nos confundimos. Chocante, me desconcierta. Las respuestas de los hombres del seminario no son, creo yo, solo condicionadas por la costumbre. Algo más les hace sentir en sus huesos que las mujeres están fuera de lugar cuando se convierten en iniciadoras, en un asunto tan frágil y sutil como el cortejo. Hay señales de confusión mucho peores que las mujeres persiguiendo a los hombres. El homosexualismo, las adolescentes embarazadas, el divorcio, el aborto, la nueva función del esposo casero, las nuevas traducciones de la Biblia para eliminar el lenguaje sexista. Las mujeres demandando al departamento de bomberos de Nueva York porque fallaron la prueba para bomberos. Señales de que lo congruente ha llegado a ser incongruente. El orden desordenado. Lo complementario, competitivo. La gloria de nuestra sexualidad, en breve, se ha empañado. Mira, una joven dice, no estoy discutiendo teología ni nada de eso. Lo único que estoy pensando es en telefonear a Al para preguntarle si desea salir a comer comida china. ¿Qué hay de malo con eso? Eso depende. Al podría pensar que era una gran idea. Yoe, quizás no. Sé cuidadosa, le digo a la mujer. No lo pongas en una situación indefinida. ¿Has considerado los paradigmas y los símbolos? ¿Te suena la palabra modestia? ¿Ahora ya pasó de moda la reserva? Si has de casarte con Al, en fin de cuentas, quisieras vivir con el conocimiento de que lo acosaste. Quizás se resiente contigo por atraparlo. Quizás lo desprecias por permitírtelo. El riesgo valió la pena, dirán algunos. Estamos felices de que sucedió de esa manera. Imagino que son del tipo de personas que dirán que la mujer tiene derecho de ir a la guerra y no a ser protegida de manera alguna donde los hombres no lo estén. Prefiero no meterme en el cuadrilátero con los que asumen esa manera de pensar. Le pediría a mis retadores que reflexionen en el diseño del diseñador. Que pregunten qué quiere decir. Que prueben la manera en que tratan al sexo opuesto con estas preguntas. ¿Es apropiado? ¿Concuerda con el patrón que deseo siga mi vida? ¿Armoniza con mi mejor entendimiento del plan de Dios? ¿Qué es lo que lleva al hombre de Dios y a la mujer de Dios a acercarse el uno al otro con delicadeza y gracia? ¿Deseo andar aquí como en otras áreas de mi vida? ¿Por fe o tomaré las cosas en mis propias manos? Bueno, ¿y qué si simplemente lo llamo para preguntarle si tiene alguna necesidad para orar por él esta semana? Usted todavía no ha entendido.